En el Parque Central de Machala, se llevó a cabo el proyecto Ajedrez en tu Barrio, enfocado a niños. El presidente de la Federación Deportiva, Ronald Batallas, menciona que se cuenta con la presencia del ajedrecista destacada en esta disciplina, Marta Fierro. Ajedrez en tu Barrio. Y nos acercamos a la ciudad de Guayaquil y le dijimos de que por qué no podíamos hacerlo en la ciudad de Machala, en este caso en la provincia de Loro, tratando de invitar a la mayoría de las ligas deportivas cantonales. Bueno, el día de hoy van a ser un juego simultáneo, pues ella va a jugar aproximadamente, la idea era de jugar con la mayoría de los niños que se encuentren presentes aquí, va a ser un juego presencial, donde ella jugará con cada uno de los chicos y lógicamente pues esperemos de que tengan los resultados positivos de ganarle en este caso a la maestra, pero esa es la idea de dar esta iniciativa, de masificar el deporte. La maestra internacional indica que jugar al ajedrez es un arte, es cultura y que fomenta en los niños la autoestima, así también del desarrollo intelectual. Bueno, el ajedrez beneficia en muchos sentidos, el ajedrez es deporte, el ajedrez es arte, es cultura, entonces darle la oportunidad a los niños también que utilicen siempre el ajedrez como forma de autoestima, de desarrollo intelectual, de toma de decisiones, de creatividad, es importante. Y también ver que el ajedrez es accesible para todos, o sea, el ajedrez es algo que se debe enseñar a los niños hasta la escuela porque les enseña a pensar. Esta iniciativa busca que los niños desarrollen su capacidad de atención y de pensamiento, así también en masificar este deporte. Víctor Cerezo, Fusión Informativa.